bien amigos aquí con otro vídeo más espero que le guste pues ahorita voy a empezar a sobar a su nuera si la vez pasada le vamos a sacar un ultrasonido ya vi el vídeo ya en youtube donde salían ustedes en el sanatorio que le habían hecho el ultrasonido a ella en serio si yo lo estaba viendo ayer ya ya lo vio entonces sí ok qué bueno entonces ahorita la voy a sobar porque la soba siempre son buenas por la razón de que cuando los bebés están ya grandecitos máxima así como está el de ella hay que los controlando mes a mes mes a mes porque uno de comadrona uno se da cuenta si está sentado está atravesado a veces esté de pie entonces de igual manera uno se da cuenta al sobar así pues si usted tiene que darse cuenta cómo está el bebé la razón yo voy a sobar ahorita a mi nuera pero le voy a atrapar un poco sus piernas ahorita sus bisnietos están jugando pelotas ¿verdad? ay no se mueve mucho va si ya ve así es que tía Yuri se prepara con el regalo de su no hombre yo una pelotilla de A3 que sale del mundo de A3 le voy a traer a la olla para que lo agarre bien pues porque como va a estar chiquito él para que empiece a jugar dios guau pero va si no no hay risa va digamos que yo creo que es la que le va a dar más más buen regalo no ella siempre le ha dado porque su sobrina nació y ella fue la primera que vino a verlo si a mi me gustan de los chiquitos ah bueno usted todavía se acuerda ah si uno no tiene que olvidar los detalles si ahí está sobando pues por aquí estoy cantando ya ve que se va a preparar con el doble de regalo ¿verdad? el varoncito entre cuatro hembritas entre cuatro hembritas el último porque la vez pasada dijimos en el ultrasonido que era el único varón ¿verdad? pero no explicamos ¿cómo le dijera yo? no explicamos que eran cuatro pero de mi hijo no son las cuatro sino que solo una hembrita y el varoncito porque ella en su primer matrimonio tuvo tres nenas tres nenas ajá tres nenas tiene ella pero el papá tiene a dos niñas sí compartieron más que todo ajá porque ella le dejó dos al papá las que más estaban allá con él ajá y ella tiene una y ella gustó dos con mi nena siempre con mi nietecito y ella dice vamos a ver ya mamá fui a ver porque una gallina me estaba haciendo bulla y me botó algo los animales siempre estuvieron así de ahí sí molestan molestan bastante aunque uno les dé comida les tire maíz y todo siempre andan molestando a la mesa en serio que sí pues está bien hija está bien está bien ahí está acá a este lado está la cabecita sí y para cuando dijeron el ultrasonido para ni me recuerdo yo y usted me dijo va ni me acuerdo en la fecha mía es el 24 de agosto pero ahí siempre le dicen a uno va que se puede componer uno antes probablemente le dicen ajá ocho días antes por eso no da la fecha exacta porque dicen probable probable la fecha de parto para cuando está probable en su ultrasonido que fuimos a sacar ese día al sanatorio para pues como les repito cuando me dijeron una fecha sí porque me dijeron mire se puede componer por ejemplo 10 días antes o 7 días después más que todo como a finales a finales de agosto sí porque con la nena lo mismo me dijeron que ella estaba para el 10 de febrero y nació el 5 de febrero ah entonces sí nació 5 días antes de la fecha que nosotros llevábamos sí pues lo que ella tiene que estar preparada es para finales de agosto más que todo de ella desde ella que se prepare porque más vale estar uno prevenido porque la verdad es que esperar uno un bebé es una gran responsabilidad que uno tiene así es entonces la verdad de que de que si hay que prepararse con ropita mi hija ahí me avisa cuando va a ir a comprar la ropita vamos a ahí me voy a preparar yo también para dar el hermoso detalle de la de primero ay que alegre pues la bisabuela le va a comprar un par de tacos la abuela no la verdad que yo sí me siento feliz mi primer varoncito como dice lo estaba esperando usted con ansia la hija y yo siempre desde que desde que usted me dijo que estaba embarazada pues al momento me sentía así porque mi nena tiene que dos años y cuatro meses pero ahí está contenta también esperando a su bebé con ansia eso porque ella le va a dar pacha y se le va a cantar así dice ella le va a cantar como ya está bonita ¿verdad? ya anda en tres años si a veces uno se siente mal va así como yo que mis hijos se llevan pongámosle el grande se lleva con la nena cuatro años y la otra se lleva cuatro años con él ya esta que tuve ya se llevan siete años entonces sí la verdad que sí cuesta porque ya uno se ha adaptado a no andar cargando pañalera y todo eso pero como dice mi hermana Gladys que es mejor tenerlos así seguiditos que uno se acostumbra a andarlos pero sí cuesta así es por una parte yo les puedo decir que sí ¿verdad? pero por otra parte al dejarlos muy distanciados como por ejemplo este dejarlos de unos doce trece catorce cuesta tenerlos después ajá cuesta después porque a la vez uno está más mayor ajá y uno ya no aguanta esos dolores entonces por una parte sí está bueno así tenerlos seguidos peor así como es ella ¿verdad? conforme los años uno ya va más para atrás ¿verdad? entonces a la verdad sí pero con este más que todo con este la voy a operar porque la verdad ya que va a haber jornada pero si ni aún se ha alentado usted ya la quiere llevar el trece de julio a operarla ya la quiero llevar yo a operarla más que todo sí me cayó como comadrona que soy este me cayó un mensaje un ¿cómo te? un whatsapp un whatsapp ajá entonces yo lo subí a mi estado ahí la fecha de operaciones que bueno porque ahí todo es gratis en el hospital de de santa de santa el hospitalito materno que está ahí el hospitalito nuevo pues agradecemos siempre ¿verdad? por ese hospitalito que está ahí es una jornada que viene de aprofán sí es una jornada vienen a ponerte de cobre estos palitos que ponen en el brazo y operaciones para allá ajá sí está bueno porque como le vuelvo a decir mija que ya con dos basta para para divertirse uno y para que le saque las canas verdes a uno también porque traer uno a los niños al mundo no es solo nada más ¿verdad nena? para que vengan a sufrir ¿no? tiene uno que darle darlo tienen que darle uno a vistuario ya cuando ellos estén grandecitos educación mandalos a la escuela y todo eso genera gasto ya de cinco años lo tienen que mandar a estudiar sí a kinder y ya de ahí a par y uno eso hay que ver ¿verdad? sí porque cuando uno tiene muchos niños ya no se le puede dar ni a uno ya no le da a uno ya lo que es lo que a veces de un pan le tiene que partir la mitad para uno y la mitad para otro así de veras que hay que poner solo a pensar que traer los hijos al mundo es bonito porque no vamos a decir entre pareja ¿verdad? es lo más deseado pero hay que tener precaución ay Dios mire cómo estoy haciendo con otra mi nuera ayer la llevé al puesto de salud a vacunar para ponerle la vacuna para prevenir la de planificación familiar y de eso sí yo a todas mis embarazadas yo les les comento pues lo que tienen que hacer de la planificación familiar porque si no hay tío ya ve usted no me hizo caso no me hizo caso yo le dije todavía vamos lo que pasa como le digo yo a ella yo estoy grande ya voy como dijo ella sí entonces así ya cuesta entonces con dos que le dé a su nieto y más que suficiente y ahorita que ya ajá estamos esperando entonces ya ahorita sí decido si me opero verdad porque ya con la pareja que ya la verdad que sí para mí sería bueno entonces hasta aquí hemos llegado compartiendo este video amigos esperando que siempre les guste y les deseo bendiciones hasta la próxima hasta la próxima amigos bendiciones